Casi un año, no tiene un año todavía, no tiene casi un año. Como pueden ver, en la cría, tormenta sana. ¿Cómo promediamos el tamaño de un caimán en un estado silvestre sin necesidad de atraparlo? El diámetro que tiene sus cabezas se multiplica por 6.1 a 6.3 y te va a dar en promedio el tamaño total del animal. Por encima tienen una piel rugosa, lo cual les sirve de camuflaje. Por debajo son totalmente blancos, para lo mismo, camuflaje. Cuando están a la flor del agua, cualquier animal que esté por debajo de él no lo va a determinar. Tienen puntos negros en su trompa, en su pico, que son sensores electromagnéticos. Cualquier animal va a ser vivo, va a ser en un radio de agua cercano a él, él lo va a detectar. Tienen muy buenas vistas negras, tienen un doble párpado. Cuando entran al agua, cierran el párpado hacia atrás y pueden ver bajo del agua. Sus oídos están acá protegidos. El mito de que ellos bajo el agua van a olfatear sangre, que van a... Ese es falso, una vez que ellos entran abajo del agua, ellos cierran totalmente su nariz. Por lo tanto, te digo que hay muchas historias irreales sobre los caimanes. Ellos son animales territoriales, por supuesto. Entonces, lo que entre dentro de su círculo de seguridad es un enemigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!